Aunque tú no quieras, yo te pongo, yo te pongo a bailar, sí Y vuelve, otra vez, para conquistar tu corazón Es, es Cedi, a pasar, es Cedi, a pasar, es Cedi, a pasar Movimiento por aquí, movimiento por allá, la vuelta, la vuelta sensual Pasito por aquí, pasito por allá, la vuelta, la vuelta sensual El tiempo y la distancia se encargará, se encargará Me olvidarás, comprenderás, no, nada, nada, que cedo por ti Si no vuelvo, cásate, si no regreso, olvídame Será porque no te quiero, será porque no te amo El destino lo dirá, lo dirá, se encargará Me olvidarás, no sentirás, nada, nada, nada Si no vuelvo, cásate, si no regreso, olvídame Ya no quiero volver, ya no te amo, ya no, ya no Hey, amor, si no vuelvo, cásate, será porque no te amo Chiquita Te lo dice, Edi, a pasar Ya lo sabes, si no vuelvo, cásate nomás El tiempo y la distancia se encargará, se encargará Me olvidarás, comprenderás, no, nada, nada, que cedo por ti Si no vuelvo, cásate, si no regreso, olvídame Será porque no te quiero, será porque no te amo El destino lo dirá, lo dirá, se encargará Me olvidarás, no sentirás, nada, nada, nada de mí Si no vuelvo, cásate, si no regreso, olvídame Ya no quiero volver, ya no te amo, ya no, ya no Si, yo no te quiero, yo no te amo, mujer Que no me pidas que regrese a tu lado Si quieres ir, pues lárgate Si no vuelvo, cásate Si no regreso, olvídame Olvídame Ya no quiero volver No, 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 no Ya no te amo, ya no, ya no No, 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 no No volveré Olvídame Cásate Amor Durante ¡Dóble L estudios! ¡Luis Ángel Maita! Con mucho sentimiento y sabor Porque es... ¡Que? ¡Emi a pasar! Eddie, a pasar Eddie, a pasar Y el pasito, pasito Movimiento por aquí, movimiento por allá La vuelta, la vuelta sensual Pasito por aquí, pasito por allá La vuelta, la vuelta sensual